Vamos a hablar de esta nueva variante que está circulando por gran parte del mundo. Estamos en contacto con Jessica Levington, Max Liss, viróloga argentina en el Reino Unido. Jessica, ¿cómo le va? La saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez aquí en Noticiero 7 el mediodía. Hola Jessica, gracias por estos minutos. Hola, gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, con la mirada puesta ahora en Omicron y en lo que puede llegar a generar, estamos realmente todos expectantes, pero algunos de los países, por ejemplo, en Europa y sobre todo en la zona de África, ya tienen cierta preocupación y casos confirmados. ¿Cómo está la situación ahora en Reino Unido y qué nos puedes contar como especialista de cómo es esta situación? En el Reino Unido ya se han detectado 14 casos, por ahora todos están unidos o tienen un link con viajes a Sudáfrica, así que no son de transmisión de la comunidad. Tuvimos hoy una conferencia de prensa de nuestro ministro Boris Johnson, donde han explicado cómo se cambian las reglas. Aquí no era obligatorio usar bardijos en ambientes cerrados, pero ahora va a ser obligatorio desde hoy. También en el transporte público. Y también se ha exigido que para la gente que viaja cuando reingrese al país, dentro de las 48 horas de reingreso, tienen que hacer un test de PCR y hasta que tengan el resultado negativo, tienen que aislarse. Jessica, esta variante que aparece ahora nos preocupa y ocupa a todos en el mundo, pero ¿cuáles son los síntomas que ven ustedes, principalmente por lo que está pasando allí, en cercanías del viejo continente en Europa? ¿Qué características tiene esta nueva cepa? La característica alarmante es que en la proteína de superficie del virus, que es la que interactúa con la proteína en la superficie de la célula humana para ingresar adentro de la célula, se han encontrado más de 30 cambios. Para dar una comparación, la variante Delta tiene solamente 9 cambios, que es lo alarmante. La buena noticia es que por ahora los síntomas que se han reportado no son graves, aunque sí se ha visto un cambio en la gente que está afectada por esta nueva variante a una población más joven, menor de 40 años. Y esta fue la alarma también, y el hecho de que han subido los casos en África y se puede deber a esta variante Omicron. Por eso se la ha denominado como variante que es de concern. ¿Tiene mucha más fuerza de multiplicación o velocidad para usar una palabra exacta? Esa es la hipótesis, que podría ser más contagioso, pero aún se está estudiando si esta es la razón por la que comentaron los casos. Hay también una falta de vacunas en África, comparado al resto del mundo, por ejemplo aquí en el Reino Unido casi 70% de la población está completamente vacunada, y de hecho se ha dicho hoy que se van a ofrecer una tercera dosis para los adultos que se dieron las dos dosis hace más de seis meses. El mundo tiene que estar preocupado por esta nueva variante, y me refiero a qué pasa con la gente que está vacunada. ¿Siente de menor manera esta variante? ¿Cómo lo siente el cuerpo en general? Para la primera pregunta creo que no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse y hay que acordarse que el virus no se ha ido. Estamos en medio de una pandemia, hay que seguir lavándose las manos, manteniendo distanciamiento social si es posible, usando un barbijo o tapabocas, y realmente tratando de ser consciente de que el virus no se reproduce por sí mismo, necesita el organismo, la célula humana para reproducirse, y tenemos que evitar que entre a nuestro cuerpo, y en caso de que entre, que en mi caso de hecho estoy en cuarentena en este momento, porque lamentablemente me contagié, y gracias a que estoy vacunada tuve síntomas leves, así que hay que seguir teniendo cuidado, y el mensaje general es no de crisis, no de tener terror, pero de estar ocupados y de tener conciencia de que hay que vacunarse, hay que seguir siguiendo las reglas que veníamos siguiendo, de usar barbijo, distanciamiento social, lavarse las manos, simplemente tener cuidado y estar alerta, no en una crisis, no tener miedo, sino estar informado. Y respondiendo a la segunda pregunta, lo que se sabe por ahora sobre las vacunas, es que podría ser efectiva, en el caso de la variante Delta, por ejemplo, baja la eficiencia, pero también se sabe que las vacunas no son tan efectivas cuando pasa el tiempo, más de seis meses parecería que baja la efectividad, pero de vuelta esto se está analizando, y hay científicos trabajando 24 horas para tratar de responder estas preguntas lo antes posible. Vos sabés que esta mañana te escuchaba, hablando con Andrés Gabrielli, y escuchaba que decías que vos estudiaste la Escuela Pública Argentina, hablabas un poco de tu juventud, sos muy joven todavía, y vos sabés que quiero que le hables a esa franja, porque los jóvenes entre 18 y 30 años, y lo anticipaban las autoridades de salud acá en Mendoza, son los más reticentes, son los que no van a completar el esquema, son los que se pusieron la primera dosis, y no han revisado y no se han ido a poner la segunda dosis, y lamentablemente, ya con la mirada puesta en Ómicron, y en todo lo demás, estamos viendo que es clave el estar vacunado. ¿Le podés, por favor, dar un mensaje a estas personas, puntualmente, por qué es importante ir a colocarse la segunda dosis, por qué es importante completar los esquemas, e incluso por qué es importante ir por la dosis de refuerzo, para todos aquellos que ya pueden hacerlo? Primero, gracias por lo de la edad, lamentablemente diría que soy casi de edad, de mediana edad ya, pero le agradezco mucho a la educación argentina pública, creo que esa es la clave, educar, por favor, edúquense, no busquen solamente en Doctor Google, hablen con los profesionales de la salud, hay un montón de cursos que se ofrecen gratuitamente en universidades, como la Universidad de Quirmes, la Universidad de Buenos Aires, para entender que es un virus, los científicos están más que agradecidos de recibir preguntas y de poder responder si alguien tiene una duda sobre las vacunas. Segundo, hay diferentes tipos de vacunas, y es algo que también tenemos que estar agradecidos, diferentes formulaciones que quizás funcionan mejor para una persona que para otra, así que por favor, infórmense para saber cuál es la mejor para ustedes, las vacunas no se pueden poner todas en la misma bolsa, son diferentes, tienen diferentes eficiencias, se forman de diferentes maneras, por eso creo que el ser anti-vaxxer es directamente estar ciego a entender cómo funciona una vacuna o ciencia en general. Anti-vaxx es anti-vacuna, digamos, hay muchísima gente que es anti-vacuna, que no se quiere vacunar, que piensa que le van a inocular algo, que le van a meter algo en el cuerpo, y es la verdad que es toda información falsa que circula, o que la vacuna te puede hacer mal, o que le tiene miedo a este pequeño efecto adverso de que te suba fiebre, pero en definitiva el beneficio, no solo individual y colectivo, es muchísimo mayor, Exactamente, como cualquier medicina, hay un riesgo-beneficio, hay riesgo de efectos adversos lamentablemente, pero el riesgo de padecer un COVID grave, de terminar en el hospital, o morir es mucho más grande, que el riesgo de tener un efecto adverso con cualquiera de las vacunas, de hecho las vacunas tienen efectos adversos muy muy bajos, y por eso es que han sido aprobadas, y el proceso de aprobación es largo, y es una de las razones por las que las vacunas y las medicinas tardan más en llegar al público, porque como se analizan, la cantidad de documentos que hay que presentar es larguísimo, de hecho hay muchas vacunas que aún no han sido aceptadas en algunos países, porque los procesos son diferentes, entonces creo que hay que confiar en el proceso de regulación, pero también si uno tiene dudas, preguntar, sacarse las dudas, no ser terco, no es un momento para ser terco, como decía el virus, no puede reproducirse por sí mismo, necesita el cuerpo humano para reproducirse, y hay que evitar que use nuestro cuerpo para reproducirse. Cortito, porque sabemos de tus tiempos, la última pregunta de mi parte, ¿cuándo se termina esta pandemia? Me encantaría decir, en cuanto toda la gente esté vacunada, creo que si uno tiene acceso a la vacuna, tiene que estar agradecido, como decía en África, donde no tienen acceso es donde han aparecido nuevas variantes, son lugares donde la gente no ha tenido acceso a la vacuna, vacúnense lo antes posible, infórmense sobre lo que está pasando, pero aún sigan teniendo cuidado, el distanciamiento físico es ahora la mejor solución, seguida por las vacunas, el uso de barbijos, testearse, si uno tiene que ir a un evento social, testense antes, creo que la forma de parar esto es ser consciente, y como decía, el virus no tiene piernas, necesito usar nuestras piernas para caminar, así que tenemos que cortarle las piernas, y eso va a ser lo que va a terminar la pandemia, esperemos para el final del año que viene, estemos en una situación en la que volvamos a una normalidad. Ojalá que así sea, gracias Jessica. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo.